El huracán John dejó un saldo de dos personas que perdieron la vida tras un deslave en su vivienda en el municipio de Tlaco, Chistlahuaca, Guerrero, informaron autoridades este martes en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las autoridades informaron que, debido al paso del fenómeno natural a lo largo de la región de la Costa Chica, varios municipios han quedado incomunicados y sin energía eléctrica, incluidos Copala, Markelia, San Marcos y Ometepec, en Guerrero. Además, la Comisión Federal de Electricidad reportó que 98.621 usuarios se vieron afectados aunque se ha restablecido el servicio a más de 35.000 hasta el momento. El huracán John alcanzó la categoría 3 antes de tocar tierra entre Marquiela y Copala, generando vientos de hasta 160 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que provocaron inundaciones, deslaves y la caída de árboles y postes eléctricos. Por su parte, Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, detalló en conferencia de prensa matutina de este martes que el gobierno federal desplegó a más de 18.000 elementos en respuesta, incluidos 5.540 de la Secretaría de la Defensa Nacional y 3.014 de la Secretaría de Marina, esto para apoyar en las tareas de recuperación y atención a la emergencia. También que se distribuyeron más de 5.000 despensas, 20.000 litros de agua y tres cocinas comunitarias en las zonas más afectadas.